Los técnicos argentinos por tradición han influenciado en nuestro fútbol. César Luis Menotti y Osvaldo Subeldía por nombrar algunos. En el presente ruso, actual campeón y por supuesto José Pekerman, técnico de la Selección Colombia. Nuestro clásico en la Liga Alianza Petrolera y Atlético Bucaramanga, ambos con técnicos argentinos. No vamos a enfrentar la otra fecha y bueno, obviamente esperando que salgan bien las cosas. No es bueno, no es lindo por ahí enfrentar a un amigo, a un conocido. Pero bueno, esto es así, que gane el mejor. Realmente admiración y admiración más que nada porque en un momento que a mí me tocó compartir un plantel con él, donde era muy joven y no solamente con él, sino con uno de sus asistentes, Guillermo Río, reconocerles lo que fueron más que nada como compañeros, jugadores que ya eran consagrados y el trato que tenían con nosotros, que éramos unos juveniles recién iniciando. A mí me queda mucho más en la retina eso que obviamente todo lo demás que la gente sabe, que fue la carrera que tuvieron como jugador. Uno es de Buenos Aires, el otro es de Taldín, jugadores de Independiente. Cuando Calla salía, Juan Cruz entraba. No, no sé, no sé. Distintas características, distintas formas de juego, así que no opino de quién era mejor o no. Bueno, con Diego tuve la posibilidad de ser compañero cuando era muy joven. Yo recién iniciaba en el fútbol profesional. Diego ya era un jugador que había venido de ser campeón independiente. Estuve con él un periodo corto. Compartieron como futbolista, ahora lo hacen como técnicos. Uno de 47 años de edad y el otro de 41. Y mañana domingo habrá respeto. Juega muy bien, tiene una muy buena intención de juego, ha hecho muy buenos partidos. La verdad que no va a ser un partido para nada fácil, así que está haciendo un trabajo muy bueno. Me parece que un equipo juega bien, me parece que un equipo que ha ido evolucionando, independientemente de los resultados que haya podido conseguir, pero en el juego me parece que un equipo duro. El juego será a las 3 de la tarde, ambos con necesidad, ambos juegan bien. Mano, el clásico, pinta bueno.